Buenos días, Javi. La depresa, jornada 34, última de la primera temporada en Lemporo. ¿Cómo afronta el equipo este partido? Buenos días. Bueno, pues después de toda esta resaca emocional de nuestra última fiesta aquí en Mintaufa, un partido contra el Betis que fue súper emotivo por ser el último de la temporada, por ser el último en casa y por todo ese despliegue de emociones y de experiencias después con la afición. Cerrando el año, con muchas ganas de ir a Lleida, de poder tener la oportunidad de cerrar la temporada con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo y de poder disfrutar de un último partido en un campo que seguro que está a rebosar, con una de las mejores aficiones de la competición, con un equipo que va como un auténtico avión. Creo que lleva ocho victorias consecutivas y siendo uno de los equipos, yo creo que revelación de la temporada, a pesar de que ya tiene una solera y un proyecto importantísimo. Creo que están desplegando un juego excepcional y que para nosotros pues era un privilegio cerrar la temporada allí. ¿Están mejor los jugadores lesionados o que acusan molestias en el último partido? Sí, están mejor. Ya sabéis que fueron dos lesiones de última hora, prácticamente en el último entrenamiento. Sí que es verdad que Clevin iba arrastrando molestias durante toda la semana en el cuádrices. Le fuimos cuidando muchísimo y al final lo intentó, probó, pero no se veía. Con el tema de Álvaro, pues igual, tuvo un golpe, además no le hizo ni parar de entrenar y se levantó esa mañana con mucho dolor. Han estado entrenando con normalidad y en principio vamos todos a Lleida y espero tener a todos disponibles. En principio el resto de jugadores también está bien, por lo que estás diciendo. Sí, sí, estamos todos. Como decías, es un partido ante uno de los equipos revelación y destacados de la temporada. ¿Qué es lo que subrayarías de este equipo al que nos entregamos en la última jornada? Pues como te decía, creo que están desplegando un juego muy coral en el que todas sus líneas están aportando puntos, un trabajo muy compensado entre la línea exterior y los interiores y sobre todo un equipo de entrenador y de proyecto. Da gusto ver los partidos en casa y cómo empuja su pabellón y cómo aprietan, cómo llenan aquello de ilusión y seguramente por eso sean uno de los equipos que está peleando por subir a CB. Así que esperemos poder competir de la mejor manera posible y tratar de cerrar la temporada con el mejor sabor de boca posible. Ahora que hablas de afición, ¿qué le dirías a los aficionados que pudieran ir a Lleida de Partido? Bueno, siempre que vamos a tierras catalanas nos llenan también de aire, ¿no? Porque a todos los desplazamientos nos acompaña muchísima gente y luego muchos menorquines que están allí y que seguro que se acercan a ver al equipo. Bueno, pues que intentaremos dar la mejor cara posible, competir al máximo y espero que estén orgullosos de pasar una buena tarde con nosotros. Y finalmente, ahora que estamos en el ulti, la última previa de la temporada, ¿qué le dirías a Javi Famora del principio de temporada con todo lo que ha pasado? Pues que iba a ser una temporada larga, pero que la verdad es que ha sido una experiencia inolvidable. Yo creo que veníamos de hace dos años con muchísimas victorias, con un ascenso, con el equipo siempre ahí rondando los play-offs y luchando por ascender y venir a una categoría tan exigente como la Leporo, cumplir ese sueño y vernos en la última jornada pues con el objetivo cumplido y rodeados de equipos míticos con grandes presupuestos y yendo a jugar a un campo como es Lleida, pues para nosotros una satisfacción enorme y un agradecimiento como siempre a nuestra afición, que yo creo que son los verdaderos artífices de todo esto y el pilar fundamental de este proyecto. Gracias por nuestra parte de esta. Bueno, yo dos preguntitas. La primera es, hoy es el último partido de la temporada, no os jugáis nada. ¿Sensaciones positivas por haber cerrado la salvación con bastante margen? Sí, el poder cerrar creo que a falta de cuatro jornadas el objetivo pues ha hecho que podamos disfrutar de estos partidos de otra manera porque hemos tenido ahí pues una pequeña ilusión con poder hacernos con la novena plaza pero sí que con más cautela, con más pausa, con más sensación de poder disfrutar del día a día pues situaciones como las del otro día que durante el año pues hemos tenido bastantes incidencias hubiese sido pues un Clevin intentando jugar, intentando vendar ese muslo y forzando la máquina un Álvaro jugando aunque sea con una mano, etc. y ahora pues nos podemos permitir el hecho de disfrutar más de los momentos de estar más con nuestra afición, de valorar las cosas que tenemos y lo que nos ha traído hasta aquí. Y ya la última pregunta. ¿Puede que sea el último partido de alguno de los jugadores de Menorca? Bueno, esto es baloncesto profesional. Puede que sea el último partido de cualquiera de los profesionales que estamos aquí. Esperemos que no y que nos queden muchos más, pero eso será otro cantar. Ahora, como te decía, estamos en una situación en la que podemos disfrutar y así estamos, ¿no? Intentando disfrutar de nuestro último partido juntos, de nuestro último viaje, de nuestra última semana con vosotros y de un último partido que va a ser, pues como todos, apasionante. Muchas gracias. A ti. Buenos días, Javi. ¿Te deberías de poder de nota la temporada? Pues no, yo creo que si tengo que poner nota a los jugadores, al staff y a todos los profesionales que habéis rodeado y que están dentro del club arropando este proyecto, pues es por encima de 10 lo que se nos pueda ocurrir. Creo que todo el mundo ha hecho un trabajo excepcional. Estamos viendo que esta liga cada año está subiendo de nivel, cada vez hay más inversión y eso es buena señal y buenas noticias para el básquet con plazas y proyectos que han estado vinculados a la ACB durante muchísimos años y creo que todo el mundo ha hecho un trabajo sensacional. Respecto a nuestro trabajo como técnicos, no somos nosotros los que nos tenemos que evaluar. Bueno, perdón, el presidente ha comentado en una entrevista a un canal autónomo que la paciencia o la tranquilidad ha sido la clave, digamos, de haber conseguido el objetivo. ¿Coincides con él? Creo que la clave del objetivo ha sido el trabajo. La paciencia o la impaciencia no son cosas que nos afecten a los profesionales. Nosotros hemos estado muy tranquilos. También cuando las derrotas se sucedían, porque esto es básquet, porque nosotros somos conscientes de lo que tenemos que hacer para mejorar en el día a día y tratar de ser más competitivos. El equipo ha trabajado mucho y creo que es de resaltar ese trabajo que han hecho todos los chicos, cómo han superado cada adversidad, cómo se han sobrepuesto a las lesiones, cómo han jugado en muchos casos, como decíamos, con molestias. Y eso es un tema de compromiso y de profesionalidad. Y creo que eso ha sido la clave. Al final los resultados no pueden marcar una evaluación en el deporte profesional, sino el proceso y el camino que acompaña a los mismos. Y bueno, mi compañera te preguntaba por los jugadores, yo te preguntaba por ti, tienes contrato, supongo que la próxima temporada estará aquí con nosotros. Yo también lo supongo. Como dices, me queda una temporada de contrato y espero que pueda cumplirla y que pueda estar muchos años más aquí. Vale, por mi parte, felicitarte por la temporada y por el objetivo. Muchas gracias. Creo que el objetivo lo hemos cumplido de verdad entre todos. Ahora que va a ser nuestra última rueda de prensa de esta temporada, agradeceros a vosotros el respeto, el mimo, el cuidado y sobre todo la pasión que le habéis puesto al seguimiento del equipo. Para nosotros esa tranquilidad y esa paciencia muchas veces habéis sido parte de ese trabajo, de respetar siempre a los profesionales y tratar de hacer una crítica constructiva siempre desde un prisma de respeto y de mucho cariño. Así que esto es parte vuestra y muchísimas gracias. Gracias.